Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con nuestra aventura después de el anterior vídeo donde cometí muchos errores Guardé allí en el teletransportador de enfrente pero estuve haciendo unas cosillas y lo dejé por aquí Justo al lado de la misión que tenemos que hacer ahora Que era ni más ni menos que volver a la arena para derrotar al enemigo que nos presentó Dixon Así que vamos allá, imagino que será un combate fácil Así que vamos a ver Aquí estamos ya Y nos acercamos aquí y nos aparece Pues muy fácil Sin problema ninguno Bien, vamos avanzando poco a poco Que yo vea esto Espérate que por aquí no he ido yo Si esa es la llave de la cocina todavía no voy a No voy a seguir avanzando porque me gustaría derrotar a unos enemigos que hay por ahí El último que me mató en el anterior vídeo Porque me dan objetos buenos Por favor que sea la llave de la cocina Ahí está Llave de la cocina Vamos a coger un marcador que creo que hay aquí Vamos Ahí está Y volvemos a A dónde Tenemos que ir al gran comedor Pero tenemos que recorrer todo esto de nuevo Bien, pues ya estamos en el comedor Y ahora solo tenemos que ir hacia la puerta aquella Y abrirla Me gustaría derrotar a las nébulas naranjas Porque necesito un objeto de ellas Para el último nivel De colonia Seis Y ya la enseñaré Antes de ir al final Voy a tener que cargarme a este De verdad Venga Ah, tomamos por culo Ahí está Vamos a cargarnos a este también Muy bien Vamos a ver Los cofres estos del mal Venga, dame el objeto que necesito Muy bien Era ese Y ahora tenemos que ir de nuevo hacia aquí Ahora podéis ir por los laterales Se unen, ¿no? No No se unen O sea que tengo que ir primero a uno y luego a otro Bien Creo que esto luego baja Estoy, no sé si No estoy seguro Bueno, vamos a por este monstruo Voy a guardar Lo quiero probar a distintos equipos Ya que con esto me metí una paliza Pero voy a intentarlo de nuevo Vamos allá Ahora Ahora sí Es que en estos cofres hay armas Muy buenas O eso recuerdo Luego la veré No quiero ponerme a ver la hora Porque no quiero perder tanto tiempo Y quiero hacer un enfrentamiento Bastante importante Voy a ver si por casualidad pudiera subir por aquí Pero vamos Lo dudo Y creo que voy a tener que dar toda la vuelta A ver Vale Me he tirado por la derecha Es que no puedo subir Es que no puedo subir Y esto aquí se corta Creo Vamos a ver que por aquí Bueno Puede que no se corte Porque efectivamente Por favor Que no se corte Efectivamente No se corta Y voy a poder dar la vuelta Tranquilamente Lo cual Es perfecto Porque si no me iba a hacer un lío Yo mismo Y no que la hemos hecho Vamos Que ya estamos más cerca De la otra sala He de decir que Me quedarán unas Con mucho Mucho Cuatro partes Contando con esta ¿Esto qué es? Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Mi objetivo Era llegar al nivel 80 Al monstruo final Y lo voy a conseguir Subió de nivel No sé cómo Eso me ha salvado la vida Porque iba a morir ya Vamos a ver Lo que hay en esto De hecho Fiora ya está Hasta En el 81 Dejadme ver Un momento El equipo De Fiora Bueno Le he cambiado un poco Y parece que ha vuelto Le he cambiado dos partes Y ahora está casi como Originalmente Y bueno Ya he hecho Las dos estancias Que quería Así que ya Nos podemos Ir de aquí Pero antes Vamos a coger Los objetos Estais forever alone Y vamos al marcador Del trono Sangre azul Trono vacío Y pa'lante La verdad es que esta canción Es interesante Y está chula Bueno Vamos a ver Donde estoy Nivel 4 Las mismas Las chuzas Estas extrañas Las chuzas Madre mía Venga A la casita Aquí hay unos monstruos Únicos Me parece También Vamos al lidio Que ya nos queda Muy poquito Lamentablemente Nos queda Muy poquito Si Una pena La verdad Para mí Es una autentica pena Frambuesa infernal Vamos a darle A este Bien A ver Que me da este Vale Necesito un objeto Que se llama Truenio Pero no sé Quien lo da Uy Todo muerto Eh Que nivel Estoy en el 4 Todavía Si no me equivoco Es que le saco Muchísimo nivel Eh Le saco Mucho nivel De hecho Me estoy sorprendiendo Que llegue a tanto nivel Al monstruo final Simplemente Tenemos que activar Aquí un interruptor Creo que era Si mal No recuerdo En un faro En lo alto De un faro Había que activar Algo Creo Eh Ahí Vamos a ver Si es por aquí A ver Que sucede ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Se ve como un catedral Hay un altar O que hay un altar Están 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 Hablados Así se habla. Usa la invocación del dragón. Vamos por este lado primero, bueno por este lado que no hay nada efectivamente, más que un objeto y se llama kiwi letal, ojo. Pero se sube por aquí así que no pasa nada. Voy a coger este. Sé que el lado bueno es este de la izquierda, pero yo voy a ir por este primero. Quiero investigar la zona. Creo que estas son las nebulas que meten, y si estas van a ser. Pero claro, tengo que arrazar para que me den un cofre plateado mínimo. No se cumplen las condiciones, nunca se han cumplido las condiciones, siempre que he decidido hacer una conversación, así que no me extraña. Bueno, vamos por la otra escalera, que yo no sé ni por qué me he ido por esta. Porque para una conversación que ni siquiera puedes ver, pfff, tontería. Dicho ahí no hay ni objeto ni nada. Nada, que no me da el cofre bueno. Pero me ha dado el objeto. Necesito tres treños y llevo uno. Es así. No, no quiero agarrar la oscura. Vamos a este. Uh, ese parece un boss. Bueno, mini boss. Y así es. Summonos. 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 Madre mía, pensaba que me mataba, eh. Pensaba que me mataba el mierda. Bien. No me gusta mucho el objeto que me ha dado, pero... ¿Qué vas a dar a estos enemigos, sinceramente? Bueno, a perseguirme. Que lo mismo me pilláis. Sí, pues a lo mejor, eh. Casi, pero no, eh. Ahora es cuando pulsamos el interruptor del mal. Ahora es. Es. Bien. 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 bicharraco tenemos que derrotar ahora, eh vamos a ir para allá voy a guardar porque creo que con este equipo no me lo voy a derrotar ni de coña así que voy a guardar hombre, si me lo cargo con este equipo pues es suerte para mí pero vamos a intentarlo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Madre mía le he matado con los venenos pues Ricky también estaba muerto y Fiora no sé que hacía sinceramente Pero bueno, hemos hecho el combate a la primera Como a mí me gustaba Y ahora vamos a Activar esto Voy a guardar Vaya que la líe Porque ahora te dice que no os puede volver atrás Si te mete aquí No, no quiero continuar De hecho voy a dejar el vídeo por aquí Después de derrotar a Nebula Para conseguir los dos trueños que me quedan Y enseñaros con línea 6 Así que cuando tenga los objetos Vuelvo aquí Hasta ahora Bueno pues ya tengo los objetos necesarios Así que vamos a ir a con línea 6 Y enseñaros como queda reconstruida Después de Hacer todos los niveles de reconstrucción Porque son 5 Dividido en 5 4 apartados creo 5 Voy a ponerlo de día Hablamos con Chuchu Efectivamente son en 4 Y nos falta este nivel 5 Y lo entregamos ya Ahí está La colonia 6 Reconstruida Y encima nos da un regalito Esto no lo voy a hacer Pero voy a enseñaros Como queda por aquí Esta es la zona del mercadillo Como yo le digo Toda esta calle A ver si puede subir Como veis son todas tiendas Y por aquí hay Algunas tiendas más Creo Ahí está Una torrecilla Que puede subir Pero no vamos a subir Obviamente Por ahí está La mecanoscoria Y minas Que construyen Esta gente Y ahora vamos a ver La parte de la granja Está justo aquí De detrás Y el parquecillo Y encima Lloviendo Y todo Esta es la plaza O el parque O lo que sea Esto Y estas son Unas pequeñas Granjica de comida Para los bichos Y vamos a volver De donde está Como veis Es una ciudad Bastante pequeña Y por aquí está Y por aquí está La parte De la derecha De la ciudad Que no hay Gran cosa Este es otro Pequeño Mercadillo Y aquí volvemos De esta Llamas Juju Vamos a coger esto Y bueno Lo vamos a dejar Por aquí Nos veremos En el siguiente Capítulo Que será El penúltimo Creo Y sin más dilaciones Aquí lo dejamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos